¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí bailando con las espadas en Darksiders. Vamos a seguir desde donde dejamos. En el episodio anterior tuvimos líos de trenes. Estuvimos haciendo puzzles con trenes. Y ya hemos vuelto aquí. ¡Dios! ¿Quién es ese? ¡No! Perdón, no he podido... ¡Eh! ¡No, la guadaña no! Es el fantasma del ángel que maté, ¿eh? No, ¿verdad? Eso sería muy... Los ángeles no pueden tener fantasma. Nah, es un monstruo normal. Demasiado fuerte para vivir, ya ves. Si me dijeran eso... Si eso fuera así, cae yo... ¡Uh! Te la he esquivado, ¿eh? ¡Oh! Ahí me la he esquivado ella. ¡No! ¡Ojo! ¡No! Hay que esquivársela justo a tiempo, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡No me ha dado ni un alma! ¡No me ha dado ni un alma! ¡Qué raro! ¡No te dé ni una! ¡Qué hice! ¡Hipí colgar! ¡Ahora! ¡Vale! ¿Qué haces? De esos no, por favor. ¡Que los odio! ¡Les tengo mucho asco! ¡Que me hacen en la ruleta! ¡Me hacen en la ruleta y no puedo contra eso! ¡Es algo que escapa a mi poder! ¡Ahí está la señora... ¡No! ¡Señora, por favor! ¡Por favor, señora! ¡Venga, hombre! ¿Ya? ¡Ya! Bueno, ¿me vas a dar vida o cómo va el rollo? A ver, ¿por dónde podemos ir y por dónde no podemos ir? ¿Por dónde nos interesa y por dónde no hace falta? Vale, ¿todo esto está arriba o...? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vámoslo! Vale, por ahí... O sea, eso era arriba. Porque por aquí abajo... Por aquí abajo se subía. Vale, 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 vale. Puede ser que fuera por aquí. Sí, es por aquí. Ya está, ya está, es por aquí. Vale, pues en este episodio vamos a intentar ir a por la doliente ya de una vez. Vale, podemos pasar por ahí y allí no hay nada, parece. Bueno, parece... No, no me fío yo un pelo. Vamos a ver. No hay nada, ¿verdad? Bien. Hay bancos que tienen almas. Tres almas por banco. Murieron tres personas en ese banco. ¡Qué horrible es la vida! ¿No? No son almas, ¿no? A ver, por aquí. Esto ya es nuevo. Me vendría muy bien un cajoncito de vida. ¡Soda! Hay un alma en la soda. Había tres. Concluimos tras el episodio... Ah, sí que se puede encender. Ah, entonces aquel que me dejé, me lo dejé. Había uno... No, pero rojo era activado. Vale, es que vi uno que estaba activado. ¿Os acordáis que había uno que estaba activado? Y no sabía... ...qué narices tenía que hacer. Vale, por aquí sí. Pues es por aquí, entonces el de allá. Vale, entonces este tiene que ser el secreto. Por allí tiene que ser el secreto. ¿O no hay secreto? ¿No hay? Entonces... ¿Aquí hay algo? ¿Bajo el profundo mar hay algo? No, no hay nada. Uh, entonces ¿para qué está ese allí? O sea, este lo entiendo, pero ¿para qué está ese? Algo tiene que haber... Me lo he vuelto a dejar... Vale, fuego. Vale. Ya hemos creado el fuego. Uh, uh, uh. Ah, aquí no puedo subir. Vale. Ah, a los otros sí, pero aquí no, eh. ¡Ey, hasta cagar! Vale, necesitamos una bola de esas. ¿Dónde puede haber bolas? ¡Un señor! ¡Qué hice! Espérate, hombre. Que me has cabreado. No debería haberlo hecho, pero es que me ha cabreado. Me han venido los dos de fuego, no he podido esquivarlo. Ah, ha sido una tontería. Bastante grande, además, pero bueno. Oigo gente, tío. Oigo gente mala. Oigo gente mala. O sea, así. ¿Pero es por aquí o por allí? Es por allí, ¿no? Aquí tiene que estar la llave. Al final de esas salas que curiosamente dan la sensación de que van a estar repletas de enemigos, tiene que estar la llave. Me da la sensación. A ver, almitas. Que hace mucho que no cogí un cofre de estos. Vamos a mataros. Así. Porque no me queda tanta vida. En realidad me queda muy poca. ¿Y por aquí? ¡Raptur! Raptur. Aquí nada, ¿no? ¿Y aquí... ¿Tampoco? ¿No? ¿Y esto qué? Pues si te caes. No sé, yo he visto esto y he dicho algo, algo. Tío, no compensan al aventurero. Al menos un cofre de almas. Pero no pongas... No pongas... No pongas algo. Vale. Esto es inútil. Aquí curación porque ahora viendra la batalla. No. Algo hay que hacer... Hay algo que hacer para subir ahí porque... Ah, será la llave ya. Digo, será un secreto. No. Será la llave. ¿Habrá aquí una palanca? ¿Ya ves? ¿Pero por qué por estas tuberías sí y por otras no? Es que no te lo deja claro. ¿No te deja claro por qué por unas tuberías sí y por otras no? ¿Me fastidia? Que por unas se puede y por otras no se puede. Bueno, es vida gratis. Aunque de vida ahora estaba completo. Creo recordar... Ya no estoy completo. ¡Hala! ¿Aquí me ha dicho acción? ¿O... O... No. Ah, vale. Ahí está la cosa esa. Yo, pues, si acaso lo rompo todo. Que siempre... Y nunca está de más. Es más fácil destruir que construir. No sé quién habrá puesto este hielo aquí. Si... Si intencionadamente o si sin querer. Ahí me gasopla. Perfecto. Espérate, hombre. Que ya vienen a... A joder la perdiz. A joder la marrana que se dice. ¿Esto lo he girado? Sea lo que sea, esto lo he girado. ¡Ah! Tengo que romper también eso. ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Error! ¡Ya está! Lo que me va a costar llegar al... A la... A la... A la doliente. Bueno, solo... Solo me queda... ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Bum! Y ya podemos llegar a la llave. Solo me queda la doliente y otro boss más. Así que ya está. ¡Uy! Ven aquí. Vale. Ya está. Podemos ir hasta volando. No hace falta ni el agua. ¡Uh! Ahí he generado piedra de un trozo de hierro. Eso yo no sé... Yo no sé cómo va... Pero yo he generado piedra de un trozo de hierro. A mí que me registren. Como te lo cuento. Acabo de generar piedra de un trozo de hierro. Además... Además no era un cacho de hierro. Era... Era... Era un trozo de hierro con agujeros, ¿sabes? Para que luego digan que guerra no genera materia. Vale, vámonos. Vámonos. A matar ya a ese bicho. Lo voy a matar en este episodio. Aunque sea más largo. Yo lo mato. Por el huevo que lo mato. ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco les tengo a estas cosas! Me dan vida, pero... Los murciélagos molaban más. Eran más grandes. Ya está. Toda la vida. No nos quedará ya mucho, ¿no? ¡Onda! Mira, hay uno de esos. Ya ves. Creo que lo peor del mundo tiene que ser ser llave ojo. Ya. El peor bicho no es ser esponja. El peor bicho es ser llave ojo. ¿Qué es esto? ¿De The Space? Eso no era... Eso era la doliente. ¿Y esta sala? ¿Para qué está? 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 Espera. Leche. Ahora. ¿Qué haces? ¿Que no te comas mi tren? Pues no se ha comido el tren. Me ha dejado abollado. ¿Y para qué está en esta sala? No lo entiendo. Dame un cofre. Regenerame toda la vida, por ejemplo. Hostia. Solo había una sala. He vuelto. He vuelto al mismo sitio. Perdón. Sí, pero hay una sala allí. Ahí está vacía. No, mira, sí. ¿Ves? Perdón, videojuego. Yo te quiero. Perdóname, Guerra, por dudar de ti. De tu integridad. ¿No me van a dar al bulgrim antes de pegarme? Ahí, Dios. No. ¿Dos no? Dos son muchos. Dos son muchos. Mayúsculas, uno. Dos son muchos y más si no me puedo esquivar. No lo puedo esquivar. Si no sé esquivar, los dos son muchos. ¡Qué imagen! ¡Más! ¡Venga! Éramos pocos y parió la abuela. Venga, hombre. No me cuentes historias. Cortale la cabeza. Cortale la cabeza. Cortale la cabeza. Cortale la... ¡Que le corten la cabeza! ¡No me cuentes historias! Que le cort... Que le corten la... Que le corten la... ¿Pero quieres cortarle la cabeza? ¿Le quieres cortarla? No. ¡Que le corten la cabeza! ¿Qué dices? ¡Pero cortale la cabeza! Ya está. ¡Que no me pegues! Espérate. Ahora sí que me he apartado. Vale, lo he matado. Lo he matado. Ese es uno de los de... Vale, ese es uno de los que da la vuelta. ¿Quiere ver vuelta? ¡Toma vuelta! ¡Hombre ya! ¡13! ¡Combo 13! Es mi combo máximo. Seguramente... Segura... No lo sé, pero será. Ahora. ¡Vamos! ¿Me lo he parado? ¡Me lo he parado! ¡Soy el mejor! Por... Mira, las espadas que no puedo coger, pero que me gustaría. Daría lo que fuera por coger una espada de esas. Ya solo por capricho. La verdad. Parece que te cubren bien. O sea, cubrí un espadazo de estos. ¡Uf! Eh, pues... Ha ido mejor de lo que esperaba, ¿eh? Ha ido mucho mejor de lo que podíamos esperar. ¿Por aquí? Pues sí, porque... Porque por... Por... Por ahí no podemos ir. No, sí, sí que podemos. Vale, pues por aquí tiene que haber un secreto. Porque no... Es cerrado. ¿Es que querías pillarme? ¿O qué pasa aquí? ¿Es que me querías engañar? No me digas más. ¿Querías engañarme? Pero me va a engañar a tu puta madre. Que es una planta también. ¡Oh! ¿Armadura? No, que sea la mejora de vida. La mejora de vida. La mejora de vida. Busca tesoros. Una bardia hegemonía que revela en el mapa... La ubicación de todos los cofres. Uy, ¿eso hay que... ¿Eso hay que engancharlo en algún lado? ¿O eso qué es? No, no es... No es una habilidad. Mira, ¿ves? Artefacto campeón. ¿Y dónde? ¿Qué he hecho con el caza tesoros ese? No, no está aquí. Entonces, veo todos los cofres aquí. ¡Anda! ¿Por qué sí? Anda, a ver si me he dejado alguno. No. Ya ves, no me he dejado ni uno. Sí, me he dejado uno. Está muy lejos. Ahora no voy a volver. Ah, esto era lo de los trenes. ¿Esto era el tren que no podía pasar? Pues nada. Vale, tenemos uno ahí. Otro ahí. Y tenemos tres. Tres cofres. Perfecto. Se va a hacer muy largo el vídeo, ¿no? Se va a hacer larguísimo. No me va a dar tiempo a llegar. Porque quiero hacer vídeos de 20 minutos. Si no, es muy tedioso, tío. No voy a llegar al bicho. Está muy lejos. Ay, vaya, hay una... Vale, vale, vale. No es que esté pasando de ellas, ¿eh? No sé por dónde hay que ir. Ah, pero lo tengo ahí revelado. Ah, perfecto. Pero... ¿Esto me lo van a dar para siempre o para esta mazmorra? Porque si es para siempre es una chetada. No creo que sea para siempre, ¿verdad? A lo mejor es al final de cada mazmorra. Te lo dan. Pues si te apetece completarlo todo. ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 eh. Aquí calmaditos, ¿eh? ¡Hombre, qué va a pasar aquí! ¿Y ese combo? ¿Ese combo de dónde? ¿Qué combo has hecho ese combo, tú? Eso no se hace. Me ha hecho un combazo ahí. Me he flipado. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué? ¿Pasa contigo, hombre? Lo vamos a dejar por aquí ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Será aquí el boss? ¡Que le den, hombre! ¡Que le den! 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 Ya recortaré de algún lado Vamos a hacerlo, va Vamos a llegar al final, que si no Que si no se nos hacen 50 episodios de serie Y habrá gente que se lo haya pasado en 5 Los que tienen muchos subs, que los aguantan Y ven 3 horas de directo Yo es que eso, nai Además si no pesa mucho el vídeo Yo creo que va a pasar Vale, vamos allá A por el boss, a por el boss Si eso ya lo dividiré en dos A ver Vale, mucho bichito Me parece perfecto ¿Qué quieres decirme con esto? ¿Qué dices? No, sabía, no sabía Perdón Ay, no hay nada ¿Y esa música tan tensa? Si no he hecho nada He abierto el agua Que no me ha ayudado para nada A saber por dónde hay que ir Pero bueno Ah, vale Por ahí Dos espadazos me dura el bicho No ¿Qué dices? Mentiroso Maldita sea Vamos guerra Vale, hay que subir al de arriba En serio hay que subir al de arriba ¿En serio? Hay que hacer esto ¡Oh! ¡No! Joder, guerra La verdad Tienes unas ideas a veces Bueno, pero Sí, supongo que era lo que había que hacer Y por aquí está El cofre ¿Mejora de vida o de ira? ¿De ira? ¡Oh! ¡Ya tengo toda una! Bien Tengo Puedo hacer esto cuatro veces Voy a matar al boss así Espera, espera, espera Así, así, así Vamos a matar a estos primero Se me da igual que me deis Voy a regenerarme todo Podéis darme si queréis Y voy a regenerarme ¿Qué más da? Vale, vamos allá Vamos, vamos 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 a por la devora La doliente esa Que le duele todo Vamos a reventarle la barriga ¡Buuu! Ahí estamos Ah, vale En el boss Algo me dice Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Ah, pero primero bajará ¿Realmente qué eres? ¿Un artrópodo? Tío, yo me... Yo... Yo iría a mirarme ese bulto Que tienes ahí en la maldita barriga No No Ah, me puedo defender Venga, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vale, vale, vale O sea, la cosa está en que si rompo esto No tengo la defensa Pero supongo que habrá que llevarlo hasta ella ¿Y eso? Espera, vale, vale, vale Dale un... Dale un rato ahí Vale, vale Tío, este hielo Este cristal No sé lo que es Pero parece el material más duro del mundo No puedo romperlo Porque está caliente Ah, vale Tampoco puedo acercarme Ahora Antes de que lo caliente Ah, me lo ha devuelto atrás Joder No sé por qué estoy haciendo esto No sé cuál es el objetivo de mis actos Es que me... No, me he dado No, me lo ha calentado Sopla No puede calentarlo No Si lo calienta No puedo ¡Oh! Me ha dado ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! ¡No! Espérate, 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 espérate Por arriba, por arriba Vale, es fácil de saltar Es fácil de saltar R Y... ¡Golpea! ¡Ahora! ¿No? Ahora ¿No? ¿Qué dices? ¿Animal? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Corre! ¡No! Me pega ¿Qué va a hacer ahora? Generar, generar hielo No me digan más ¡Tiene un cuerno! ¡Sí, bichitos! ¡Me encantan! Ya ves, va a ser toda la batalla pulsando la E No tengo ni que moverme Técnicamente no me ha dado más que vida Si ahora tira el rayo, vale Fastidia Pero... Mientras que no lo tire Tampoco hay tantos, ¿eh? Han salido más ¡Ay! Quiere hacerte la espectacular Pero no haces nada No haces nada ¡Cacho, bicho! ¡No! Tendría que irle todo el golpe ¡Ja, toro! ¡Toma! Vale, vale, dale, 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 dale Da igual, da igual, da igual ¡No! ¡Oh, pero ¿por qué genera una piedra? ¡Ahora! ¡Espada, espada, espada, espada! ¡Sin pensar! ¡Atrás! No, me ha dado Tendría que haberme convertido en el demonio grande Puede ser, ahí en ese momento Habría estado muy bien En el siguiente me convierto en el demonio grande Pero no es difícil la pelea, ¿eh? La otra me pareció más complicada La, la del murciélago me pareció más complicada A ver Uno fuera Otro fuera Otro fuera Otro fuera Otro fuera No los voy a matar con la espada Porque aunque es más rápido No me dan vida ¡Uh, el rayo! ¡No, el rayo mata a los bichos! ¡Ahora! Vale, ahora voy a aprender ¿No? Es ahora, ¿no? ¿Ahora me voy a tirar la piedra? ¿Por qué ha pasado eso? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me ha dado! Que no puedes generar esta lactita de la nada Que está yendo en contra de la física ¡Que no puedes hacer eso! ¡Que no me engañes! ¡No! Ahora No sé a qué bolsón A qué bolsón le he pulsado ¡Ahora! ¡Venga! Antes no te las esquivabas así de fácil, ¿eh? ¡Venga! Ven aquí, dame el corazón Se lo estampas Se lo estampas ¡Bum! 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 Que ya, ya No te cebes, no te cebes ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! No No es muy agradable, guerra ¡Guerra, no! ¡Oh, sí! ¡Sácaselo, nena! ¿Lo has aplastado? Te lo has cargado, ¿eh? ¡Oh, sí! Devuelve a Samael el corazón doliente ¡Piedra de vida! ¡Bien! Aumenta mi salud Corazón de los elegidos Samael ha editado este objeto Para que se quede El trono negro Vale, eso es lo de Volvemos Cuatro ¿No eran tres? ¿Tres? Eran tres ¡Bienvenido, jinete! Podrías haber llamado Pero supongo que no es tu estilo ¿Verdad? ¿Qué haces tú aquí? ¡Menuda pregunta! Así eres tú El que te has colado en mi casa No fuiste siempre el martillo negro Un ermitaño rodeado de tumbas Que se refugia en el exilio ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulfane? ¡Bienvenido, jinete! Tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo delicada para mí Le darás mejor uso No has respondido a mi pregunta, anciano A lo mejor es que me gusta el paisaje ¿A ti qué es lo que te importa? Te pediste ayuda y te la di Sí, así de desagradecido Y es probable que me enfade Tengo pinta de que me asuste la muerte, chico Lo que deberías temer no es la muerte Misericordia Una preciosa pistola Que diezma a los enemigos Una interminable señal de balas sobrenaturales Pulsa el botón central ¡Dios! ¿Por qué tienes una maldita pistola en este juego? Pero bueno No seré yo Encantado de verte de nuevo, jinete Sí, me he ido En fin Así que nada Vamos a dejarlo aquí Porque ya se está haciendo muy largo ¡Hasta la próxima!